El juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a 8 años y 6 meses de prisión a Osmeidy Yuranis Navarro Amaya, acusada del crimen de su novio Camilo Enrique Romero Polo. La decisión la tomó el togado luego que la procesada aceptara su responsabilidad en el homicidio en calidad de cómplice y no de autora del delito de homicidio simple, tras un preacuerdo con la Fiscalía 9 seccional adscrita a la unidad de vida. El hecho violento se registró promediando las 8 de la mañana del pasado 25 de septiembre en la calle 16C número 3025 del barrio El Pupo cuando la víctima discutía con la mujer con la que presuntamente sostenía una relación clandestina y esta terminó apuñalándolo en el tórax en un supuesto intento de defensa. En las audiencias anteriores, el ente acusador aseguró que la señora Osmeidy llegó a la casa del hoy víctima ya que este le había llamado porque necesitaba hablar con ella. En ese instante no hablaron porque se quedaron dormidos. Al día siguiente a eso de las 6 de la mañana, Navarro Anaya se levantó para irse a su casa pero Romero Polo la detiene y no la deja salir aduciendo que necesitaba hablar con ella sobre una relación que ella mantuvo con un conocido que tenían en común. Ella le niega todo y en medio de la discusión, la mujer toma un cuchillo y la apuñala a la altura del pecho. Este se desploma y es llevado al hospitalito del CDB por su agresora quien es capturada en su lugar por la policía, señala la fiscalía en su escrito de acusación. Soy Jorge Jaraba Quiñones, soy líder del que pertenezco al Comité de Veduría Ciudadana del barrio Don Carmelo y estamos apoyando al doctor Horacio Pava Calván con el número 2 por el Partido Verde. Así que los invitamos a que vote masivamente por él. Gracias.